El secretario de Economía, Adolfo Bonilla, fue el encargado de invitar a todos los empresarios fresnillenses de Valparaíso y de General Enrique Estrada a participar durante esta semana en el Foro Regional de Financiamiento con sede en Fresnillo. Esta agenda estatal de financiamiento, cómo vamos avanzando y es el caso que el día de mañana tendremos la agenda con presencia en un foro regional de financiamiento en Fresnillo, que convoca además de Fresnillo a los municipios de Valparaíso y del General Enrique Estrada, donde insistimos, la intención no solamente es que se acerquen todos los proyectos que se pueden bajar a través de créditos de financiamiento, sino también los que se pueden bajar a través de apoyos que ofrecen los tres niveles de gobierno, pero en el caso particular del convenio de NAFIN con el municipio de Fresnillo, como se ha hecho ya con Guadalupe, es para que se promueva todas las opciones que tienen, no solo de financiamiento, sino también de asesoría, también de capacitación y creo que en eso sale ganando toda la gente que está interesada en iniciar un negocio o en ampliar el que tiene. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.